Alvise, cuando se te ve hablar con esa seguridad, hay quien puede pensar, algo muy muy gordo, pero que muy gordo, tiene que tener este hombre guardado para hablar y exponerse tanto. ¿Tienes algo guardado tan gordo, tan gordo, tan gordo, y se sabe, gente que sabe que lo tienes, que en el caso de que te pasamos a la luz? Completamente. Si no accedo a mi teléfono móvil en menos de 48 horas cada día, pasan cosas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ya lo he constatado. Mira que he publicado los últimos cinco años. Yo creo que no he publicado cosas a mano de cualquiera. Yo creo que la constatación de la capacidad de investigación de esta comunidad, que ya podemos decirnos que somos la comunidad más grande de lucha contra la corrupción de toda Europa, y con mayor audiencia de toda Europa, con diferencias, y eso germina en una agrupación de electores enfocada a liberar a este país de una casta parasitaria política. Eso germinará después en un movimiento en el que podamos, de verdad, liberar este país. Y además, sin cobrar, insisto, un euro público. Cuando eso se lo explicas a la gente para que todo el mundo lo entienda, todo el mundo lo entiende. Por eso nuestra principal campaña electoral no ha sido dedicar un solo euro a pegar carteles. Yo no he pegado un solo cartel en toda la campaña electoral. La gente ha hecho sus propios carteles y los ha impreso por decenas de miles por todo el país. No sé si tú has visto alguno por Madrid. Más de uno. Bien. Yo no he pegado ninguno. Ha sido la comunidad española libre. Y alguno que he visto que me ha sorprendido por la dimensión estaba la entrada de una autopista que me llamó bastante la atención. A las lonas estas grandes. La gente se ha organizado entre ellos. Yo no quiero controlar nada. Yo veo que la gente en su libertad defiende lo que cree. Y lo que cree es en esta agrupación de electores. Porque nos creemos lo que decimos. La contundencia de mis palabras que viene de una radicalidad. Sí, de la radicalidad de que los criminales, los pederatos y la corrupción son malos. Y como un cáncer hay que estirparlos. Y la gente trabajadora, buena e íntegra. Hay que protegerla, hay que defenderla, hay que pelear por ello. Y eso es lo que voy a hacer, pelear por todos los españoles íntegros de este país.